Ya hay un montón de organizaciones que se están peleando el mercado y eso es un elemento sanguinal por eso se vuelve un océano rojo pero tenemos océanos azules donde son todas las industrias que no existen actualmente el espacio desconocido del mercado en eso ustedes yo creo que deben estar hasta acá, del ejemplo del circo del sol pero es que se lo conocen si, pero si lo conocen todos del ejemplo del circo del sol bueno si, está un alto ok, vamos a la siguiente, yo explico una cosa finalmente, este es el ejemplo del circo del sol y es los circos normalmente tienen unos costos muy altos asociados a que? circo, el circo clásico los animales sostenimiento los animales las carpas, el mantenimiento, los permisos, etc eran los costos más altos de un circo donde encuentra valor el comprador? ellos empezaron a entender el mercado y se dieron cuenta que el grueso de la gente no le gusta ir a ver los animalitos sufriendo pero aún así el circo decías que el circo en animales no es circo lo que hicieron ellos fue repensar el circo y decir cuáles son los elementos más costosos que normalmente están en un circo los animales, etc y hacen un análisis de los costos más altos donde creamos valor en el entretenimiento en una actividad que sea apasionante empiezan a encontrar factores que son los que realmente impulsan que las personas vayan a un circo de ahí que deciden reducir los costos y aumentar el valor la innovación en valor que es lo que es valioso para mi cliente e inclusive deciden quiénes son los no clientes ¿por qué? porque ellos se dan cuenta que cuando alguien va a ir al circo compite con el restaurante compite con la obra de teatro entonces lo que hacen ellos es buscar un precio equilibrado donde los que vayan a ir al circo tengan que pagar un poco más para acceder a una obra de teatro y los de la obra de teatro bajen un poquito el precio y se vengan para el circo cuando cruzas esas dos variables le creas valor a nivel teatral y a nivel circense y reduces los costos de lo que está asociado al circo tienes un océano azul nunca nadie había trabajado un circo donde no eran animales y a nivel no es solo un circo es una obra de teatro miren que es una fusión de esto esto es una estrategia de océano azul a partir de estas pueden leer muchas pero es el elemento de preguntarse específicamente cuáles son los paradigmas normales de lo que el cliente quiere y pregúntense y pongan uno los mapea a todos y empieza a decir donde realmente no creamos valor es que no creamos valor en un animal creamos valor es en el contenido artístico entonces vámonos por los contenidos que es más económico tener el animal o más bien desarrollamos contenidos artísticos entonces ahí empieza uno a balancear y logra encontrar estas zonas que son los océanos azules aquí un resumen rápido es un océano azul es un espacio sin competencia la competencia pierde importancia crea y captura nueva demanda rompe la disyuntiva del costo y valor es eso es que si yo creo más valor pero entonces tengo que vender más barato ¿no señores? cuando yo creo más valor cobro más y la gente está dispuesta a darme más porque creo valor si la única forma de competir de ustedes es bajando el precio ojo no están generando valor hay un problema de organización si mi única forma de competir es bajando precios no estoy creando valor ahí empieza a haber un hueco la pregunta es ¿cómo hago que esa persona que me dice que me va a pagar menos me pague más? ¿qué es realmente lo que quiero? dale así atrás alineación total con diferenciación y bajo costo un océano rojo es competencia sin cuartel vencer a la competencia y esta es como mato a la otra organización que está ofertando y aquí gana el que quede vivo explotar la demanda existente elegir entre valor y costo o vendo caro y ofrezco o vendo barato y ofrezco una cosa sin valor o ofrezco una cosa con mucho valor y supremamente costosa y la otra es o bajo costo o diferenciación es lo mismo o vendo algo barato que es realmente un estándar o algo una cosa supremamente costosa que es supremamente novedoso dale ahí esa es rápidamente la conversación hablar en 45 minutos de toda esta temática es supremamente complicado pero espero se hayan entretenido un poco y hayan podido aterrizar un tema el concepto de innovación y sobre todo asociado a las entradas culturales muchas gracias gracias